El romance que vivimos Mi vida se acabó La ilusión que yo tenía se acabó El cariño tan inmenso se acabó La sonrisa de tus labios se acabó El calor que hay en tu cuerpo se acabó Se acabó Se acabó Ya lo nuestro se terminó Se acabó Ya lo nuestro se terminó Vuelve Vuelve Un diandero de corazón Vuelve 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 El romance que vivimos se acabó El amor que me tenía se acabó Los felices que ayer fuimos se acabó La alegría de mi vida se acabó La ilusión que ayer tenía se acabó El cariño tan inmenso se acabó La sonrisa de tus labios se acabó La sonrisa de tus labios se acabó Se acabó Se acabó Ya lo nuestro se terminó Se acabó Se acabó Ya lo nuestro se terminó 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 ¡Suscríbete!